La historia y esta es mi versión, la de verdad. George no es un nombre sexy. George es el nombre que le pones a tu osito de peluche, no el nombre que gritas en el momento del clímax. Y con eso, deduzco que te refieres a... La etapa estable de autopropagación en la evolución de una comunidad de plantas. ¿Por qué? ¿Qué creía? Eso mismo. Pero yo no lo diría en voz alta por si alguien se hace una idea equivocada. Como sabéis, hoy en día todos son dobles sentidos. Insinuaciones? ¿Qué quiere decir? Rianon, Olivia, abrid los libros, no os van a morder. Y otra cosa, decid no a las drogas, coged el toro por los cuernos y cualquier otra frase hecha que se os ocurra. Adiós, señor Griffith. Adiós. Ojo con lo que dices. Vale, lo siento. Adiós. Adiós. Adiós.